1, 2, 3... Traspasado fronteras. Mejor dicho, no existen limitaciones para ellos y es gracias al jazz. Así que preparados porque esta historia seguramente a todos ustedes, como a mí, les va a encantar. El jazz se convirtió en esa melodía como medio de sanación frente a la discapacidad física de un grupo de colombianos que empezó el sueño de un gran concierto de jazz que activó la Fundación CIREC junto con el ingeniero de sonido productor y músico colombiano, Santiago Morales, radicado en Londres y gestor de esta propuesta. Todo lo que uno se proponga se puede lograr. Creo que las limitaciones están acá y creo que por medio, digamos, de la música y el arte podemos llegar a lograr cosas increíbles y pues espero que esto simplemente sea un comienzo para que se puedan seguir abriendo espacios para la música y el arte para personas de pronto con discapacidad o en situaciones vulnerables en Colombia. Un proyecto que potencializa a las personas en condición de discapacidad y se convierte en un vehículo para lograrlo a través del uso de las expresiones artísticas como la música, danza y cine. Y fiel testimonio de eso es Pedro Castillo, quien nació con una condición de genesia congénita de miembros inferiores, es decir, la falta de sus piernas, pero tuvo la fortuna de cruzarse en su vida con la música. El ensamble musical CIREC es una big band de jazz y algunos miembros tenemos una discapacidad, pero cumplimos una función dentro de la orquesta como todos, digna y hábilmente. Es el reflejo del correcto lugar que los colombianos con discapacidad debemos ocupar en la sociedad. Dentro de esta poderosa orquesta hay otras historias por destacar. Varios miembros del ensamble musical CIREC tenemos una discapacidad y la historia detrás es increíble. Tenemos a Aníbal Zuluaga, un baterista amputado que usa una prótesis adaptada, tenemos una cantante de jazz espectacular que se prepara para estudiar canto profesionalmente, que usa prótesis, tenemos una niña que toca la viola que está aprendiendo a tocar. Es muy importante que entendamos que hay discapacidades que no se ven y no siempre se tienen que ser tan evidentes esas diferencias y ese es parte del mensaje que vamos a dar. Llevan seis meses dedicando su tiempo a este ensamble musical y aceptando los retos de la vida como el que debió afrontar Álvaro Hernán, un músico con distonía focal, enfermedad profesional que termina con la capacidad de interpretación de cualquier instrumento. Llegó a pensar que se quedaría en silencio para siempre. Pero como los milagros existen, su vida le ha demostrado que el poder del arte sana el alma. Yo toqué durante 18 años el saxofón tenor y comencé a vivir una experiencia en donde se abrían las comisuras de los labios, se generaban temblores y esto es generado por tantos años de ejercicio en donde podemos ser inclusive considerados deportistas de alto rendimiento. Y esta enfermedad aparece de manera progresiva, va invadiendo tu espacio y tu capacidad hasta que termines, como en mi caso, sin poder tocar una sola nota. Pero ahora se emocionan, sus limitaciones no están presentes. Este proyecto los cautivó, les produce felicidad, ganas de superarse, buscando su propio sonido, el de sanar de adentro hacia afuera. Todo ello fue a mi manera. Estas son las historias de superación personal que a mí me gusta mostrarles a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Fuerza y valentía, recuérdenlo muy bien. Como dato curioso, les cuento que cada uno de ellos espera que este proyecto se consolide cada año para que se puedan presentar en diferentes escenarios de Colombia. Es todo por el momento. Un abrazo muy especial desde Bogotá, Colombia. Y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Chao.